Juan David Fuentes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Dani, muy bien. Aquí pasando estos días de confinamiento en casa y bueno, aprovechando estos días con familia y ya está, ¿sabes? Muy bien todo. Bueno, pues es nuestra tercera entrevista. Tocaba la de 16 años, que estás a punto de hacer los 17. Sí. Tenemos la de 14 y 15 años en el canal y para no perder la costumbre, pues vamos con la de 16 años, ¿de acuerdo? Perfecto, adelante. Venga, pues como ya sabes y sabe la gente que me sigue por Instagram, hice historia y ahí podían dejarme preguntas. Comentarios, lo que fuera, así que vamos a ir probando y a ver qué vas contestando y qué te parece. Vale. La primera es, dime el primer recuerdo que se te venga a la cabeza cuando piensas en cómo empezaste a querer jugar al fútbol y ser futbolista. Bueno, cuando yo llegué a España, yo como cualquier niño, ¿sabes? Que desde pequeño tiene un sueño, que vea a sus referentes jugando a fútbol ahí por la tele y bueno, yo, yo, mi primer recuerdo es ese de ver a Messi, a Ronaldinho y todos estos en la tele, ¿sabes? Y bueno, yo desde ese día, pues yo quiero ser futbolista profesional y bueno, voy a luchar por ello cada día para poder conseguirlo. Entonces, lo tuyo con el fútbol se puede decir que fue un flechazo. De las primeras cosas que tú quisieras en la vida, dijiste, quiero jugar al fútbol y ojalá ser futbolista, dedicarme a ello. Sí, bueno, yo desde pequeño siempre he tenido un balón entre los pies, ¿sabes? Cuando ya estaba en Colombia también, jugaba en la calle descalzo. Y bueno, cuando llegué a España, pues bueno, también me apunté ya a un equipo de fútbol y bueno, poco a poco, haciendo el proceso, pues mira, hasta el día de hoy que estoy aquí en el Barça y agradecido por la oportunidad, que me ha dado Dios, de vivir esto y bueno, aprovechándola al máximo. ¿Cómo te definirías en el ámbito futbolista? Bueno, me considero un futbolista rápido, extremo rápido, que bueno, que soy zurdo, tengo buen chute y bueno, con la pierna derecha me puedo defender. No me cuesta y bueno, no tengo ningún problema en chutar con ella y bueno, soy un jugador que no me gusta perder, que voy cada partido a muerte, que me gusta ser competitivo, ¿sabes? De acuerdo, y te defines como veloz, buena pierna de absurda, también defenderte con la derecha, competitivo, pero también has dicho de fines extremos. Yo recuerdo etapas tuyas que ha sido delantero puro. ¿Te ves ya solo como extremo o también te puedes defender en la media punta y en la punta de 9? ¿O falso 9? Bueno, últimamente estoy jugando más de extremo que de punta por las cualidades que tengo, ¿sabes? No soy un delantero centro, pero bueno, te podría decir que me gusta más jugar de extremo que de delantero, porque me gusta tener el balón cerca, me gusta tener el balón entre los pies, me gusta asociarme, ¿sabes? Me gusta todo eso. Está bien, está bien esa humildad porque en una temporada hiciste siete o tres goles en liga para no ser delantero no está mal, ¿no? Bueno, yo, como tú has dicho, yo antes juego al delantero, pero bueno, al final todos crecemos, el físico se iguala más o menos, y bueno, al final, pues con el paso del tiempo, pues te vas como reconvirtiendo en tu posición que va a ser la que vayas a demostrar o de la que vas a jugar en el futuro si eres profesional. Es el proceso ese de preparación que nos hacen para ir amoldándonos a esa posición y ya está. Nos preguntan también que cómo es la experiencia de estar en el mejor club del mundo. Al menos eso nos está diciendo la persona que pregunta, yo te la hago así, y si no, pues cómo es la experiencia de estar en la cantera del FC Barcelona. Bueno, es una experiencia única, de verdad, es el sueño de cualquier niño. El sueño de cualquier niño jugar en el mejor club del mundo, donde juega Messi, donde juegan sus referentes de pequeño. Y bueno, es una experiencia muy bonita jugar aquí, en el mejor club del mundo, pero también es un esfuerzo diario, un trabajo diario para seguir adelante y poder seguir muchos años en el club. No solo coger y quedar un año, ¿sabes? Es coger, seguir trabajando día a día para que te puedan venir nuevas oportunidades para categorías más arriba o para seguir en el club. ¿Has notado, por ejemplo, mucho la diferencia, sin menospreciada, al resto de equipos en el que haya estado, de estar en unos equipos a llegar al Barça? ¿Cómo no solo en instalaciones, sino en el proceso o en el crecimiento de crecer como jugador de fútbol básico? Bueno, sí, a ver, yo he aprendido mucho en el Moncada y he aprendido mucho en el Teno Fútbol. Pero, bueno, el Barça es totalmente diferente. Las instalaciones, la masía, los entrenadores, el staff, toda la gente que nos rodea en general desde el club. Y bueno, aprovechando al máximo esta oportunidad, ¿sabes? Has dicho, has estado en las categorías inferiores de Moncada, de Teno Fútbol y también ahora, pues, el Barça, tu tercera temporada. Hay que decir que esta es la tercera. Y nos preguntan, por ejemplo, que digas un momento bueno o un momento agradable que te haya sucedido jugando en esta temporada. Bueno, tengo muchos momentos buenos. Te puedo decir uno, estar con los compañeros, con mi equipo. También te puedo decir todas las alegrías que nos hemos llevado ganando partidos, ganando los torneos. Y bueno, lo mejor de esta temporada, de momento, es que me está saliendo mejor de lo que yo esperaba, de cómo comencé. Y si te tengo que decir el contrario, un momento de esta temporada que sea malo, que no te haya gustado. Bueno, sí que he tenido un momento malo esta temporada, que ha sido esta última lesión que he tenido del torpillo. Al final, a ningún futbolista le gusta estar lesionado. Lo único que queremos nosotros es jugar y divertirnos, ¿sabes? Y bueno, al final te desanimas un poco por la lesión, porque estaba en un buen momento. Aparte de la lesión, pues, que se ha dado aquí por finalizada, como todo el mundo sabe, nuestra liga. Y aparte que hemos quedado segundos y bueno, nos gustaría haber podido volver para ayudar al equipo. Y poder conseguir nuestro objetivo. Que era ser primero, ¿no? Acabar la liga y ser primero. Sí, nuestro objetivo era ese, ganar la liga. Y bueno, la situación actual en la que estamos por esta pandemia, pues, nos ha podido. Nos ha podido, bueno, se ha dado por finalizada, pero bueno, otra experiencia más. Bueno, nada, seguir entrenando en casa y preparado para la temporada que viene. Supongo que tiene que ser difícil, malo o difícil, pues, el hecho de estar tanto tiempo sin estar con tus compañeros, entrenar el fin de semana, jugar el partido, se acumula, ¿no? Tanto tiempo estar así. Al final sí que lo echas de menos, echas de menos estar con tus compañeros del equipo, echas de menos entrenar, echas de menos jugar los partidos que te preparas durante toda la semana para jugar un partido. Y bueno, al final de eso sí que lo echas de menos, ¿sabes? Pero bueno, como te digo, que la situación actual es esta y nos tenemos que adaptar a las medidas y a los protocolos que nos van a hacer. Pues ahora te preguntan cómo fue el momento de la llamada de la selección de Colombia para que fueras con ellos. ¿Qué sentiste en ese momento de la llamada? Bueno, yo me acuerdo que estaba por la noche, era de noche aquí en Barcelona y bueno, me escribió mi representante, ¿sabes? Y me empezó a preguntar el tema de pasaporte, si tenía todo bien, los papeles colombianos, digo, bueno, sí, ¿qué pasa? ¿sabes? Y me dice que vas a ser convocado con la selección, 17 para un microciclo, para viajar a Colombia durante 15 días y ¡guau! Me dio una felicidad muy grande, no solo por mí, sino por mi familia y bueno, al final me sentí bien, porque desde pequeño he siempre tenido ese sueño de jugar con la selección Colombia y bueno, lo he conseguido, gracias a Dios y bueno, con mi trabajo diario, pues espero volver pronto y dar muchas alegrías al pueblo colombiano. Ingresa con la camiseta número 11, Juan David Fuentes. Después del fútbol, que es el deporte favorito que tienes, es tu vida, si hubiera que decir un segundo deporte, ¿con qué deporte te quedas? Bueno, no veo muchos deportes más, pero me gusta mucho el fútbol en sala, el fútbol en sala me gusta mucho y bueno, muchos regates que hago yo, jugando, los hago muchos del fútbol en sala, porque al final tienes que aprender de otros deportes, ¿sabes? También, y me gusta ver mucho fútbol en sala, me gusta ver mucho fútbol en sala. Te quedas en fútbol, si no fútbol en sala, pues que seas fútbol en sala, ¿no? Sí, al final es lo que amo, ¿sabes? Mi profesión y bueno, al final tengo que aprender también de otras personas, aunque no sean del mismo círculo, ¿sabes? Y bueno, yo he decidido aprender de la gente del fútbol en sala, que también se puede aprender muchísimo. Ahora viene una pregunta que yo no sé si es con Guasa o con buen rollo, es de un compañero de equipo, Fermín López, ¿te suena de algo? Sí, claro. Pues tienes aquí que me ha mandado una pregunta para hacerte que si Moncada echa guapo, porque a él le cunde. No, no le voy a contestar esta pregunta, Fermín, no, ya la hablaremos, Serio y yo. ¿Tenéis ahí un pico entre los pueblos que viváis o algo? No, no, porque nos llevamos muy bien, nos llevamos muy bien y bueno, nos gusta gastar las bromas, ¿sabes? Por donde vivimos y eso, y ya está, ¿sabes? Nos llevamos muy bien, la verdad, y bueno, nos divertimos y nos lo pasamos bien juntos. Un buen compañero que llevo tres años ya con él y muy buena persona y siempre me ha ayudado el primer día que estaba sin Isabel, ¿sabes? El Carmín. Ya lo cogera entonces y le responder a él, ¿no? Sí, 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 ya lo escribiré, ya lo escribiré. Muy bien, pues tenemos a otro compañero también de equipo, Chusalva, que tiene que sonar también. Sí. Y no sé si va con WhatsApp o de buen rollo, que si sabe bailar. Bueno, algo sé, me defiendo bailando, pero contestándole a su pregunta directamente, sí. Sí, ¿te lo dices por algo en especial? Sí, sí que me lo dices por algo en especial y te contesto y sí. Y yo le quiero hacer otra pregunta a él, si él sabe bailar, ¿sabes? Vale, vale, pues si algún día le hago también una saldita de hecha, habrá que preguntarle si él sabe bailar y por qué te lo puede preguntar. Vale, perfecto, sí. Pues, bueno, si sabes bailar, ya sabes, te haces un TikTok y listo. Que va, que va, me lo guardo para mí. No, no te ves hasta ahora con un TikTok, ¿no? No, 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 no me muevo mucho por las redes sociales yo. Todo, bueno, todo y no me preocupo mucho por las redes sociales yo. Ahora voy a hacerte cuatro preguntas seguidas sobre cosas favoritas que tengas. A ver si es una solamente o tienes que decirme dos o tres porque con una sola no te queda, ¿vale? Perfecto, sí. ¿Una canción favorita? Una canción favorita, no te podría decir, tengo, tengo muchas. Ya, como te dije en otras entrevistas, me gusta mucho la música y, bueno, es con lo que me animo, ¿sabes? Es con lo que me animo antes de los partidos, es lo que me motiva también, ¿sabes? Ahora pasamos a una serie favorita. Ahora por esta cuarentena me ha dado, me ha dado por ver Netflix, ¿sabes? No oía mucho antes porque pasaba ocupado y, bueno, ahora sí he aprovechado para desconectar un poco el fútbol también. Y, bueno, veo varias series, pero la que más me gusta, la que más me ha encantado es la de Prison Break, que, bueno, no os voy a contar nada, pero, bueno, os la recomiendo y os va a gustar mucho, la verdad es que os va a gustar mucho. Pasamos de serie a película. ¿Tienes alguna película favorita? No, no tengo una favorita, pero sí que me gusta mucho la acción, de risa, todo eso, ¿sabes? De acuerdo. ¿Comida favorita? Bueno, pero quiero decir muchas, son todas colombianas, arepas, empanadas, sancochos, tengo motes de queso, tengo muchísimas pasacones tajadas, tengo muchas, muchas comidas favoritas que me hace mi madre, que está buenísima para comer a mi madre. Ahora, con la cuarentena, ¿sabrías decir si has cogido peso o te has mantenido o incluso has adelgazado con los entrenamientos caseros que hayas hecho? Sí, sí, yo, te puedo decir que has adelgazado, me he estado cuidando, estos dos meses que llevamos de confinamiento, estaremos pronto de vuelta y quiero estar al 100% para volver a tope con el equipo, ¿sabes? Entonces, cuida mucho la alimentación y aparte el esfuerzo físico, ¿no? El trabajo físico. Sí, sí, me estoy manteniendo bien y bueno, ahora los protocolos que nos están mandando los sanitarios, pues bueno, salir a correr los días que se pueden, las franjas horarias que se pueden y bueno, respetando todos los horarios que nos mandan. También nos dejan una pregunta, gente de tu edad o un poco menores de edad, a la tuya, que qué le podrías decir tú a chavales que quisieran ser como tú o llegar a equipos grandes, a canteras profesionales, que se están esforzando por ello. Bueno, pues primero de todo que trabajen duro, que nunca dejen de luchar, ¿sabes? Que si tienen un objetivo en la mente que vayan a por él, que te puede pasar de todo en la carrera futbolista, lesiones, bajones, te puede pasar de todo, pero bueno, siempre nos tenemos que levantar para seguir adelante. Y bueno, solo les digo que luchen cada día por sus sueños, que nunca desistan, que sigan luchando, intentándolo, intentándolo, intentándolo y al final que trabajen mucho también y al final todo tiene su recompensa, como dices, ¿sabes? Como dicen, todo esfuerzo tiene su recompensa y al final siempre algo bueno te tiene que salir, algo malo, ¿sabes? Que las partes negativas al final tiene que salir algo positivo, ¿sabes? Hájale siempre una parte positiva a lo negativo. O esa es mi forma de ver las cosas, ¿sabes? A cada cosa negativa, por ejemplo, la agresión, pues le he sacado cosas positivas como cuidarme de mi alimentación, cuidarme de mi físico, entrenar mucho para recuperarme, el descanso, bueno, en general todo, ¿sabes? Nosotros somos futbolistas 24 horas del día y nos tenemos que cuidar del cuerpo, que es como nuestra herramienta para trabajar, ¿sabes? Pues el otro día, por ejemplo, escuché una entrevista al Kun Agüero, que decía al Kun que no se desanimara ninguno que tiene ese objetivo, aún sin jugar mucho en las categorías inferiores en el fútbol base, porque decía que él a lo largo de su carrera ha visto a gente que no jugaba tanto, en infantiles, cadetes, juveniles, y después han llegado a primera división y otros que sí lo jugaban tanto, después cuando ha llegado la mayoría de edad o el momento de la verdad, no han llegado. Es curioso, pero es verdad. Y muy bien, Wanda, muchísimas gracias. ¿Algo por último que quieras decir? ¿La entrevista ya ha acabado las preguntas? No, bueno, solo darte las gracias a ti por el tiempo este que me has dado, que puedes compartir contigo y con tus suscriptores, y bueno, mandar un saludo a todos los que te siguen en Instagram, en Youtube, que se suscriban los que no están suscritos, que ya veréis que os podéis echar todas las risas, que flipas con el Dani, y bueno, que os lo digo yo, que lo conozco desde hace muchos años, y bueno, que es muy buena persona, y bueno, que suscribíos a su canal, y bueno, nada, un fuerte abrazo a todos y que os pueda todo muy bien. Pues muchas gracias, Krab, por este tiempo a ti, y nos vemos pronto, vamos a ver si volvemos a la normalidad poco a poco, y puedo echarte una visita por Barcelona, o que tú te vengas aquí a ERE. Perfecto, pues sí, cuando quieras, ya sabes que aquí en mi casa tienes las puertas abiertas, como no, ya vamos hablando, tú y yo. Venga, Krab, un saludo a toda la familia, y que puedas volver a los campos de fútbol pronto. Muchas gracias, Tani, igualmente, un fuerte abrazo, tío. Venga, nos vemos, chao. Adiós. Suscríbete al canal de Daniel, suscríbete al canal de Daniel.